Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras juramentaron como nueva directora del Hospital Escuela a la profesional de la medicina Roxana Araujo, quien asume ese cargo de forma permanente, consolidando así el proceso de recuperación de ese centro asistencial iniciado semanas atrás. La rectora Julieta Castellanos fue la encargada de presentar a quien ahora tiene la responsabilidad de dirigir el hospital. Estamos en proceso de consolidar ya de manera definitiva el equipo que va a tener bajo su responsabilidad la administración, dirección, conducción, sostenimiento y desarrollo de este gran centro asistencial del país. La doctora Rosana Araujo Valladares ha aceptado la dirección del Hospital Escuela, una aceptación que nos hace sentir sumamente complacidas, muy satisfechas de que se integre a este equipo, que tenemos como objetivo fundamental tener como prioridad en el servicio a los pacientes y como meta la mejora del sistema de salud pública y construir un modelo de desarrollo en salud para el país. Así que con este acompañamiento de la doctora Araujo tan profesional y tan comprometida, estamos seguros que la estabilidad se va a ir consolidando. Seguidamente, la rectora Castellanos leyó ante los medios de comunicación el acuerdo de la rectoría, documento que da legalidad al nombramiento de la nueva directora. La rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en uso de las facultades que le confiere la ley orgánica en el artículo 19 y en base al convenio interinstitucional entre órganos de la administración pública para la asignación de la dirección, administración y funcionamiento del Hospital Escuela a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras acuerda nombrar en forma permanente a la doctora Roxana Patricio Araujo Valladares como directora general del Hospital Escuela a partir del día 7 de agosto del año 2012 en sustitución del doctor Zahid Azamavet Mejía Lemus quien ejercía su cargo de manera interina Julieta Castellanos, rectora de la universidad Gracias Por su parte, la doctora Roxana Araujo dijo estar agradecida a la vez que se mostró comprometida al unirse al esfuerzo por convertir el Hospital Escuela en un centro de salud modelo para beneficio de la población Agradecerle a la doctora Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras esa confianza que he depositado en mi persona a través de los miembros honorables de la Junta Directiva del Hospital Escuela para que a partir de la fecha coordinemos la dirección de este noble hospital como es conocido por ustedes, Complejo Hospitalario, Hospital Escuela Materno Infantil creemos y tenemos la confianza de que el Hospital Escuela puede salir adelante transparentando las cosas, haciendo eficientar el trabajo de cada uno de nosotros podemos seguir con un Hospital Escuela modelo como es lo que se tiene contemplado que a futuro sea este hospital yo creo que todo vamos a poner de nuestra parte para que esto se logre Gracias Roxana Araujo asume la dirección del principal centro asistencial del país en sustitución del doctor Zahid Mejía quien fue nombrado interinamente días después de que la Universidad Nacional asumiera la administración del hospital Jorge Ramos Lozano, UTV